Música Música Miércoles de la 34 semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Lucas capítulo 21 versículo del 12 al 19 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos los perseguirán y los apresarán los llevarán a los tribunales y a la cárcel y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía con esto ustedes darán testimonio de mí Crévense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa porque yo les daré palabras sabias a las que no podrán resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes los traicionarán hasta sus propios padres hermanos, parientes y amigos matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía sin embargo ni un cabello de su cabeza perecerá si se mantienen firmes conseguirán la vida Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hemos leído una parte del discurso escatológico Jesús ha hablado sobre la destrucción del templo y de Jerusalén pero la destrucción de Jerusalén no es exactamente un signo final de los tiempos lo importante es que los discípulos se preparen primero para no dar crédito fácilmente a las falsas alarmas de charlatanes o falsos mesías y segundo para soportar la violencia y la persecución por parte de los enemigos del evangelio del reino y para que hagan de estas acciones una oportunidad magnífica de dar testimonio Jesús avisa a los suyos de que van a ser perseguidos que serán llevados a los tribunales y a la cárcel y que así tendrán ocasión de dar testimonio de él Jesús no nos ha engañado nunca prometió que en esta vida seremos aplaudidos y que nos resultará fácil el camino lo que sí nos asegura es que salvaremos la vida por la fidelidad y que le hará testimonio ante el Padre de los que hayan dado testimonio de él ante los hombres para los discípulos del Mesías que vendrá como Señor al fin de los tiempos la cruz siempre acompaña su presencia en el mundo y la misión haciendo a las fecundas cuando Lucas escribe ese evangelio la comunidad cristiana ya tenía muchas experiencias de persecuciones y cárceles y martirios por parte de los enemigos de fuera y de dificultades divisiones y traiciones desde dentro a lo largo de dos mil años la iglesia ha seguido teniendo esta misma experiencia los cristianos han sido calumniados odiados perseguidos llevados a la muerte si algo hay claro en estas palabras de Jesús es que sus discípulos no van a encontrar siempre buena acogida ante los gobernantes políticos por tanto los que anuncian el evangelio encuentran buena acogida en quienes manejan el poder y el dinero es seguro que no anuncian el evangelio sino otras cosas que disfrazadas de evangelio en realidad nada tienen que ver con Jesús el evangelio es siempre conflictivo para los hombres del poder ya sea político económico tecnológico etc ser cristiano cuando este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil donde ofrecemos los servicios de desbloqueo activación y reparación te activamos y reparamos el software de tu celular tablet o computadora además vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías vendemos tablets celulares y computadoras estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 en el ensanche Altagracia de Herrera teléfono 809 530 73 27 con su administrador Yatmaikor Campuzano las cosas caminan bien no es problema lo difícil es cuando dice el señor perseverarán en los momentos difíciles el cristianismo es un estilo de vida que muchas veces va en contraposición con los valores pensamientos y actitudes del mundo esta es la causa de los problemas ser cristiano en un mundo de injusticia de violencia de deshonestidad no es sencillo y por lo general es la causa de la persecución y del rechazo de aquellos a los que nuestro estilo de vida incomoda Jesús nos los ha anunciado en el momento en que el mismo estaba a punto de entregarse en la cruz no para asustarnos sino para darnos confianza para animarnos a ser fuertes en la lucha de cada día si se mantiene firmes dice Jesús conseguirán la vida el amor la amistad la fortaleza en nuestra fe no se muestran tanto cuando todo va bien sino cuando se ponen a prueba no los avisó dice Jesús si a mí me han perseguido también los perseguirán a ustedes pero también nos aseguró les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí en el mundo tendrán tribulación pero ánimo yo he vencido al mundo cuantos mártires de todos los tiempos nos estimulan por su admirable ejemplo y no solo mártires de sangre sino también los mártires callados de la vida diaria que están cumpliendo el evangelio de Jesús viven según sus criterios con admirable energía y constancia ánimo hoy más que nunca necesitamos ser valientes y mostrarnos al mundo como verdaderos discípulos de Jesús Él ha prometido ayudarnos y estaren con nosotros seamos fieles hasta el final que el Señor los bendiga la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el Señor los bendiga si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el evangelio misa en vivo oraciones y muchas reflexiones más ayúdanos a seguir creciendo suscríbete a este canal de YouTube activa la campana de notificaciones deja tu comentario dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia bendiciones